La Riviera Maya es sede de la XXIII Convención y Exposición de la Organización Nacional de Expendedores del Petróleo AC, que se verificó en un centro de hospedaje de la localidad y que tuvo por objeto el cambio de dirigencia. En el marco de este evento en el que estuvieron presentes autoridades de la talla del gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, el presidente municipal de Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez, y el secretario de Energía, José Antonio Meade, se verificó la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la UNEXPO, que desde hoy es presidido por el ingeniero Manuel Nocetti Tiznado. El evento contó con la presencia de más de 150 dueños y representantes de franquicias gasolineras. El nuevo presidente hizo énfasis en el impulso que dan las gasolineras a la economía nacional, generando miles de empleos en el país, y anunció como puntos focales de su plan de trabajo perseguir la satisfacción del cliente, incorporar más y mejores servicios de aseguramiento y calidad, la consolidación del sector ante el consumidor, trabajar con Pemex en el surgimiento de nuevas estaciones de servicio, así como temas normativos relacionados a la técnica de seguridad, finalmente a trabajar en la revisión de la norma oficial mexicana 005-2011, para evitar la innecesaria sustitución de dispensarios que aún no concluyen su vida útil, evitar la incorporación de nuevos componentes electrónicos que, dijo, generan un alto costo a costa de los empresarios gasolineros, el gobernador del estado y el presidente municipal de Solidaridad, fungieron como testigos de honor en la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo. ¡Gracias!